La primera vez que se va a dar estos dos días, 9 y 10 de abril, con artistas realmente de primer nivel, de renombre, y no tengo dudas que para lo que es San Guillermo y toda la región va a ser un gran espectáculo después de dos años muy complejos que hemos padecido, así que bueno, desearles toda la suerte, nuestro apoyo por supuesto como ciudad del departamento de San Cristóbal y la región, y por supuesto a nuestro senador ya, podemos decir que de parte de todos los cerecinos quisiéramos postular a la ciudad de Ceres para el próximo año que pueda ser sede de esta fiesta tan destacada y tan importante que tiene nuestro departamento de San Cristóbal. Estamos acá para poder invitarlos a esta nueva edición, una edición que tiene un plus, porque es un día más después de dos años de espera, que tenía que realizarse el 3 de mayo del 2020, y bueno, después de dos años, por fin estamos acá con dos días y con show de altísimo nivel, nacional e internacional, y que las expectativas son inmensas, de poder recibirlos a todos, de que sea una gran fiesta, de que todos podamos disfrutar, como San Guillermo nos llena de orgullo, San Guillermo hoy está en agenda departamental, regional, hasta provincial, porque estamos invitándonos a todos, también al gobernador, que seguramente nos va a estar acompañando, puede ser que nos acompañe, y bueno, invitarlos porque como recién vieron la cartelera, los shows son de altísimo nivel, entrada libre y gratuita, y como son dos días, y tenemos un parque, y este evento se hace en el Parque Municipal Alfonsín Storni, también invitarlos a acampar, el predio cuenta con las condiciones para poder hacer el acampe y poder disfrutar de los dos días, y no perderse ni un solo show, por eso bueno, también va a haber un sector exclusivo, donde cuentan con todas las comodidades para poder acampar, se pueden comunicar con las oficinas de turismo del municipio, que los van a estar asesorando respecto, desde la llegada, hasta todas las comodidades que pueden tener en el parque, y también comentarles que esta fiesta, que es nuestra, del departamento, no solamente genera un beneficio cultural y artístico, y de turismo para nuestra localidad, sino también un aporte económico impresionante para todas las instituciones que están trabajando. Esta fiesta departamental, aparte de ser la fiesta del departamento San Cristóbal, hoy se ha tomado una trascendencia que va mucho más allá de nuestra región, de nuestro departamento, y ya incluso de provincias vecinas. No solamente por los espectáculos de gran nivel que se vienen desarrollando en todos los años, sino, indudablemente, porque este año el aditamento de dos años sin fiesta, de que la gente está en un momento complejo, en lo económico, complejo, en la seguridad de cada uno, poder tener esta distensión, poder brindarle desde cada uno de los integrantes ese granito de arena para que puedan disfrutar de un evento que de otra manera esto iguala, por eso es con fraternidad. Igual aquel que puede pagar una entrada para un evento, como aquel que no puede tener la posibilidad de disfrutar de los eventos de este nivel. Estamos seguros, porque así ha sido la muestra en las siete ediciones, que el departamento San Cristóbal, somos pocos habitantes, pero tenemos un gran corazón, una gran tenacidad, y un gran sentido de trabajo en equipo. Y la verdad que esta tendría que ser la fiesta número 9, y estamos haciendo la 7, pero dos noches pareciera que estamos haciendo la séptima y la octava. Este evento estaba programado para el 3 de mayo de 2020, hace casi dos años atrás. Y la pandemia que nos ha azotado tan fuerte, que todavía está entre nosotros, hizo que, si ustedes recuerdan, 45 días antes, el 3 de mayo, el 20 de marzo de 2020, se conociera el primer decreto de necesidad de urgencia que decretaba la lucha, el comienzo, la lucha contra la pandemia, el confinamiento, y todas las medidas de prevención y cuidado. Y, por supuesto, lo primero que se suspendió fueron todos los espectáculos públicos, y también este, como tantos otros. La verdad que había mucha incertidumbre de cuándo íbamos a poder hacer nuevamente este evento. Pasó 2020, 2021 volvimos a cierta normalidad, pero había foros que, para fiestas masivas como esta, no permitían llevarla adelante, había mucho temor, y volvimos a la normalidad, entre comillas, y ojalá podamos seguir así, que estamos viviendo en la actualidad, y nos animamos, los intendentes, los presidentes comunales, que agradezco a todos el apoyo, a Romina y a todo su equipo, que dijeron, ¿y si vamos por dos días? Y nos pusimos a trabajar para que sean dos días. La verdad que teníamos artistas muy importantes ya contratados, y abonados sus costos, como el caso de los Nocheros, el caso de Valeria Lynch, que eran los artistas que iban a estar allá en la fecha del 3 de mayo, entre otros. Y redoblamos la apuesta. Y a mí, ustedes saben que me ocurrió una situación muy particular, muy difícil en mi vida, 14 días internado, con un cuadro de COVID complicado. Siempre tenía la esperanza de salir, pero no sabíamos, a ciencia cierta, si eso podía ser. Dios me ayudó, el acompañamiento de mi familia, de la gente, de los médicos. Y recuerdo el día octavo, noveno, de los 14 que estuve, nunca me sacaron el teléfono, tuve suerte. Tenía una advertencia que si hablaba por teléfono, me lo iban a sacar. Pero yo ya estaba maquinando que nos faltaban dos meses para el 9 y 10 de abril. Me acuerdo un día, intercambiando un mensaje con Pablo Dole, decía, estoy preocupado. Yo ya había dejado un poco de lado la preocupación de COVID y me empezaba a preocupar por las cosas de todos los días, porque se nos pasa el tiempo y estamos todavía con un... digamos, estamos muy atrasados. Y la verdad que estando internado hice contactos para poder contratar a otros artistas, entre otros, la Berizo, entre otros, los Caligaris, porque se nos iba el tiempo. Porque además, teníamos la ilusión, como la tuvimos del primer día, de regalarnos una fiesta distinta, en momentos de mucha dificultad, mucha gente quedó en el camino, mucha gente, amigos, familiares, conocidos, que no los tenemos más entre nosotros. Y yo decía, y con esto que me estaba pasando, qué bueno sería que, ante tantas peripecias, ante tantas cuestiones negativas, podamos más que nunca festejar el encuentro, festejar la hermandad, la confraternidad, darnos un abrazo, celebrar la vida, decir que podemos seguir adelante, que podemos seguir haciendo cosas por nuestra gente. Y surgió toda esta idea de los dos días de traer artistas de primer nivel. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.